El alcalde de Santiago Llorente, que ayer lo vimos ayer en nuestra cena. Qué bello ver aquí a la concejala de Guandam, la concejala Elena Yon. Una concejala que trabaja todos los días. Veo que hay ausencias, hay ausencias de política. Qué increíble. Estamos en Leganés, no está el PP, no está UNED, no está Ciudadana, porque no sé si está acá. Y por supuesto Podemos o Leganés no está. Eso quiere decir mucho, cuando uno está en la política, y perdonen que me lo toque así, tenemos que pensar en el pueblo. Nosotros somos un pueblo. Y si contamos con políticos así, que no apoyen la cultura, de verdad que lo tenemos mal. Lo tenemos muy mal. Y yo de verdad que lo escuchen todos. Y no entiendo por qué a veces el PP o ULE me manda mensajes, si no está hoy aquí. Y de verdad que adolecemos a veces de lo que algunos políticos, por supuesto que no hacen. Pero para eso estamos nosotros, para hacerlo. Y yo le doy las gracias a la corporación, porque hoy está aquí con nosotros. Gracias por el apoyo. Saben que nosotros vamos por la verdad. No nos gustan las mentiras, no nos gusta mirar de frente y decir.